hola muy bienvenido a mis queridos amigos suscriptores a una nueva serie buenos días buenas tardes puchiqueta no me lo vas a usar entonces nosotros, yo les doy la bienvenida a mi humilde hogar a todos ustedes y a mis amigos suscriptores que he querido compartir acá al lado de ustedes un proceso que vamos a hacer el día de hoy y quiero que me acompañe por algunos que nunca lo han hecho y para los que lo han hecho que les han agregado ahí pues gracias a mi familia pues sean muy bienvenidos amigos suscriptores a este nuevo día y a este nuevo video puedes decirles que no se pierdan lo que va a haber porque va a estar emocionante y tienen que seguir el proceso de lo que se va a hacer si, exactamente gracias a la Olga y a los amigos suscriptores por haberlos invitado de veras Olga gracias por haberlos invitado igualmente pues yo dandole la bienvenida a los amigos suscriptores a unos nuevos videos y como les dijimos de que poco a poco les vamos a ir mostrando lo que nosotros hacemos de cocina entonces por el día de ahora pues toco el mismo grupo y pues si quieres te quemas pues decirles a los amigos suscriptores que bienvenidos aquí nuevamente a mi humilde casa espero no aburrirlos y también aquí pues vamos a hacer algo nuevo porque yo nunca lo he hecho bien no he comido y he visto que mi mamá los hace pero si son buenos vamos a hacer unos nueganos nueganos y los vamos a hacer acompañados de mi tía ella nos va a decir como ella es la mera maestra ella es la mera maestra pues aquí mire he venido para enseñarles aquí como se hacen los nueganos entonces pues ahorita vamos a poner el agüita para echar el dulce y preparar la miel un poquito de agua mire no voy a poner una olla a usted cuando le toquen a usted y eso era lo que yo no he visto yo hubiera llenado la olla como es que los dulces se deshacen y se hacen la miel eso no lo entendíamos y ahora vamos a ver entonces decirle a los amigos ya es que como les digo mi mamá vi una vez que lo hice pero nunca lo he hecho yo así que para mí es nuevo ay donde he hecho yo el cuchillo el medio nervio ahí esta mirra ahora le echa la canela le vamos a echar canela mirra vaya mirra y el fuego pues aquí tenemos la aquí tenemos la yuca mire ah ahi esta la yuca falta que pedacearla y pelarla mami yo he tenido cuchillo yo le voy a ayudar mucho a usted sáquese la marca corle aquí ando pues gracias al amigo todo crees que no le sirve mas esto viejito vengase esta no tiene donde hacerle yo vengo listo con mi mamá marca corle corleto saludito al amigo ay muchachos y los vamos para la sombra porque miren yo me asoleo no estamos en la sombra ustedes si pero yo no considerando la producción pues si es porque y nosotros cuidamos a los que andan con nosotros si cuidaos porque es bien noche pues a dormir va pues pues si pues hoy lo vamos a hacer al estilo huevon no ustedes yo si ustedes para yo no 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 es que lo que pasa es que la navaja la ando bien afiladita es que lo que pasa es que en veces vamos así y lo topamos donde hay este digamos queremos comer un mango o una naranja o algo así va a sacar la navaja y se ocupa y esas navajas las tenemos gracias a Toni Corletto después les ha servido las navajas pero me da miedo hasta de él y fíjense ya jodó hasta de mí le da miedo sabes cual si te le aprecian no te vas a pedir a que te diré es la de don uy un día hace como una semana me le prestó que como que es la que usa mi vecino alguna no más pero es que ve como que está algo tiernona no está sazona o tierna creo que tierna no pero está que está tiernita se hace al favor de él al favor de él cuando fuimos donde manry me acuerdo que ya me andaba hasta aquí con que caballo en bicicleta aviones lanchas chumpas chumpas con brasiel que no sé qué le acordaba y la está acordando ya va a poner a decir lo mismo ya va a decir lo mismo Kike como que pelando pepino está ay marry este marry si le agarra no pero va bien peladita dígale algo Kike ahorita así que confía este es un güel yo le digo una cosa él me sale como otra matocho el gallo de pato chumpito sin boxer chumpito sin boxer chumpito 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 el qué chumpito el gallo de pato le digo yo chumpito el gallo de pato le digo yo no hombre esta hulga puede hacer buenas rimas oiga no importa si este como dijo como dijo el Goy matocho el gallo de pato matocho el gallo de pato bueno pues esperamos que con esta voy a que hacemos no lo estemos incomodando si les incomoda la voy a que la bajen voló medio al aparato si si a todos al cel, si como en cualquier parte los oyen no pero no decirle a los amigos allí de que yo pues como les digo para mi es un gusto tenerlos a ustedes acá como Salvador Go Salvador como seamos en el Go Play a veces cuando no es que la verdad nosotros andamos en todo menos en mi a veces es cierto entonces decirle ahí que para mi es un gusto a todas aquellas amigas y amigos que les encantan ver mi casita a la señora de López a la amiga Miranda y su mamá a la amiga a Cecilia Palacio a todas aquellas personas que me dicen miren Noemí usted es afortunada porque vive en un lugar tan bonito que cualquiera de nosotros quisiéramos estar con nosotros gracias a la amiga gracias gracias porque nosotros vivimos aquí también y fíjese que yo hasta la vez estoy todavía ahí este como dudando de lo que usted dijo en el día de hoy ¿cuándo? o sea lo oí y no lo creo hasta la vez ¿qué diría que el día de hoy? no, del día de hoy ¿qué diría que el día de hoy? cuando comenzamos a grabar es que estas comidas yo nunca las he hecho yo me las he comido y como le digo no, no es así ya pero solo veía nunca es que ajá es que estas comidas como que es un poco más escasa es rara es rara que se haga es típico es típico y la yuca es por temporada es que se da la yuca entonces a veces uno compra y dice voy a hacer una misopita cuando hay una cara yuca aquella yuca nunca se ablanda pasa horas y horas recose con que pero esta yuca está blandita esta se va a blanda rapidito ¿qué? si como que es zanahoria la pela el man es que si va a blanda ah si porque esto tiene que molerla pero este niña Mirna este si puede ser ya cocida no no ¿prudas? si solo se pica después se hacen los boladitos las tortitas se frían se manda a moler al molino ah que bien sabe si sabe como lo han hecho pero nunca lo he puesto en práctica pero pero ella es la propia maestra ella si ya ha hecho yo si gracias a todos los años compro mi poquito de yuca y le hago las supuestas para ellos ajá porque me sale más cómodo que les compren la yuca y yo se los haga y si me pongo a comprarles una corita a todos no se me llenan más que las bichas que ya comen bastantito ay dios si te hagas molerla ya jajaja ay manuel manuel imagina una copa imagina no la llena no la llena con unos dos dólares ya cuando yo hago ya todos comen hasta el norte ajá hay una buena pero la ah ¡Ay, sí! ¡Ay, no, usted! ¡Yuuuh! ¿Qué les pasó? ¡Oh, qué te pasa yo! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, qué tal! ¡Pues, Narquita! ¿Y qué los... ...los cuenta? Pues, ¿qué es lo que tenía preparado usted para este día? ¡Ay! Pues, yo, pues, hacer estos... ...meñados muégados y... ...y limpiar lo que es lo... ...todo de ahí abajo del muro para abajo. ¡Mmm! 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 Pues, el que más aquí... Pero fíjese que... ...que... ...no lo explicó. Porque hubiéramos hecho eso primero y después hubiéramos empezado a hacer... ¡Mucha basura! ¡Pues, vamos a poner a hacer esto! Porque todos modos también tenemos que ir al molino. ¿Sí? Regresarlo. Porque vean cómo... ¡Tenemos que rajar leña para cocinarlo! ¿Cómo a lavarla? Trae rajado de leña, pues, le la... ¿Vamos a lavarlo? Sí. ¿Vamos, vamos a lavarlo? Vamos. ¿Vamos a lavarlo? Sí. No, pero es que la bolgata ahí está pegando... ¿Ahí? ¿Vas? Acá. Como que quiera cortarlo y tanto. ¡Vamos a lavarlo! ¡Ah! ¡Vamos a lavarlo! ¡Miren cómo se está deshaciendo, Erick! ¿Puede conservar? ¡Ahí está deshaciendo! ¡Miren! ¡Qué rico el olor! ¡Sí! ¡Miren! ¡Se ve rico! ¡Miren, Olga! ¡Aquí en la... ¡Ves! ¡Oh, sí! ¡Ven rico! ¡No digamos ya el sabor! ¡Ah! 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 ¿Qué estás deshaciendo? ¡Vamos a partirla, muchachos! Bueno... ¿Y cómo se hace? Bueno, bueno... ¿Es como que faltas coco? ¿Qué haces esto? ¿Qué haces esto? Ahorita vamos... ¿Qué haces en cuadritos? No va... Me combino bien en el trabajo. La bence la manita... Por aquí te pague para acá, me voy a pasar yo por ahí. Sí. Aunque te va a estar un poquito en el sol ahí vos, pero... No, aquí estoy en el sol. No, va. Ahí, colocate ahí está bien. Mande. Sí, hombre, güey. ¡Ay! Pequeños los cuadros, güey. Déjame poner el gran cuchillo al ajo. Usted allá a la parte de la 9.000... Para que le esté explicando allí cómo tiene que ser. Sí, porque no la 9.000 lo vas a enterar. Sí, este... No, es que ella más o menos sabe. Sí. La 9.000 más o menos sabe, pero... Pero ella es la propia. Viejito de... Caballo en... Caballo en... Caballo en... Vaya, don Will. Y dice que... Y dice que usted es el que empieza. Que yo es el que digo eso. Caballo. Caballo en... 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 Bueno, pues entonces ya lo podemos ir despidiendo de este video. Y lo veremos en un próximo. ¡PRAXIMO!